Hola, mi nombre es María y soy alumna en prácticas de MUSE. Hoy hablaremos sobre la teoría de género. Para ello, os voy a presentar el modelo que yo he utilizado, que es el Gender Bread Person, ya que expone de forma muy clara y muy concisa todos los términos que vamos a tratar hoy. Como acabo de comentar, el Gender Bread Person, es decir, la persona, galleta y jengibre, que sitúa muy bien los términos fundamentales sobre los que vamos a hablar de la teoría de género. Encontramos aquí la identidad y la expresión de género, que estarían situadas la identidad más en el cerebro y la expresión más a nivel externo. La atracción sexual, que al ser, por así decirlo, lo más visceral, estaría situada en este caso en el corazón. Y el sexo, que al asociarse con los genitales, estaría situada como tal en los genitales. Empezaremos hablando sobre la diferencia entre sexo y género. En primer lugar, ¿el sexo? ¿Qué es el sexo? Pues el sexo hace referencia a las características biológicas con las que nacemos cada persona por las cuales somos asignadas a uno u otro sexo. Estos son las gónadas, los genitales, la hormona o los cromosomas. Es decir, pues si tú naces con pene, se te asigna que eres un hombre y si naces con vagina, se te asigna que eres mujer. Pero lo cierto es que no dejan de ser características biológicas y esto no es suficiente para clasificar a las personas. Del mismo modo, sí es cierto que hay personas cuya biología puede asemejarse más a lo que es el modelo típico de hombre o modelo típico de mujer, es decir, tener más o menos vello, más o menos altura o más o menos musculatura, pero no le pasa esto a todas las personas. Aquellas personas que nacen con características biológicas ambiguas son denominadas como personas intersexuales. Es decir, personas que presentan formaciones gonadales de ambos sexos. Esto significa que una persona puede nacer teniendo una apariencia externa de los genitales de pene y testículos, pero a nivel interno puede presentar ovarios y útero. O de la misma forma, una persona puede nacer sexo hombre teniendo pene y testículos, pero del mismo modo, sus testículos pueden presentar una forma parecida más a una vagina que a unos testículos. A continuación, hablaremos de género. El género, a diferencia del sexo, son los rasgos de comportamiento, las pautas sociales que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y que se asocian algunas más con lo masculino y otras más con lo femenino. Como son aprendidas, también evolucionan a lo largo del tiempo. Pero, para explicar el género, tengo que introduciros otros dos términos fundamentales, los cuales son identidad de género y expresión de género. Por identidad de género, se entiende el género con el que cada persona nos sentimos más identificadas. Históricamente, ha habido dos géneros principales, que han sido el género masculino y el género femenino, pero hoy en día, entre esta dicotomía, existen tantos géneros como personas hay en el mundo. Por otro lado, podríamos hablar de un tercer género, que es el género no binario. ¿Qué significa tener un género no binario? Significa que no te identificas ni con el género masculino ni con el género femenino. Es decir, que no crees en este sistema binario de géneros. Por otro lado, podríamos hablar también de otro género, que es el género fluido. Este género fluido sí que cree en el género masculino o femenino, pero no se sitúa ni en uno ni en otro, porque te puedes levantar por la mañana sintiéndote más masculino o más masculina, o te puedes levantar sintiéndote más femenino o más femenina. Es decir, tu género fluye contigo a lo largo del día, de la semana o de los años. No tienes un género totalmente definido. A continuación, hablaremos de la expresión de género, que es la forma en la que cada uno y cada una tenemos de mostrar al mundo nuestro género. Como ya os he comentado, históricamente está el género masculino y el género femenino. Con el género masculino siempre se ha asociado el llevar pantalones, el pelo corto, no ir maquillado o maquillada, no pintarte la uña, no hablas con tantos gestos o con expresiones femeninas. Y sin embargo, en el lado femenino siempre se ha asociado el cuidar muchísimo tu aspecto físico, depilarte, llevar ropa ajustada, llevar falda, no llevar pantalones y llevar el pelo largo. También tenemos históricamente como otro atributo de género los colores. El color azul siempre se ha asociado al género masculino y el color rosa se ha asociado al género femenino. Pero como he comentado, el género va evolucionando a lo largo de los años conforme evoluciona la cultura y la educación que recibimos. Por eso hoy día no es extraño que haya hombres que se pinten la uña, que vayan maquillados, que lleven el pelo largo, o mujeres que lleven pantalones, que lleven el pelo corto o que no se maquillen. Pero ¿tiene que coincidir siempre la expresión de género con la identidad de género? Esto no tiene por qué ser así y hay personas cuya expresión de género no coincide necesariamente o es un poco ambigua respecto a su identidad de género. Estas personas reciben el nombre de personas andróginas. Sería, por ejemplo, una persona cuya identidad de género sea más masculina, pero su expresión de género sea un tanto más femenina de lo esperado. Por último, antes de cerrar este apartado de género, es necesario introducir otro concepto. Este concepto es el de personas cis. ¿Qué significa ser personas cis? Esto significa que cuando tú naciste con ciertos genitales se te asignó un sexo y ese sexo a la vez se asignó con un género y hoy día tú te identificas tanto con ese sexo como con ese género. Es decir, yo, María, nací con vagina, nací con genitales que se me asignaron a ser mujer. Ese sexo se me asignó a la vez a un género, el de ser de género femenino y yo hoy día me siento tanto mujer, me siento identificada con el género femenino y tengo una expresión de género también un tanto más femenina. Si tú no eras una persona cis porque no te sientes identificada con el sexo que se te asignó y con el posterior género, significa que eres una persona trans. Puede ser una persona trans porque no te sientes identificada con el sexo que se te asignó al nacer en relación con tus genitales, sería una persona transexual o puedes ser una persona transgénero porque no te sientes identificada con el género que se te asignó al nacer. En último lugar hablaremos sobre la orientación afectivo-sexual, la cual se define como la atracción emocional, sexual, afectiva, de deseo que sentimos hacia otra persona. Esta categoría, como las comentadas anteriormente, se encuentra en constante cambio y construcción, pero es verdad que puede ser la que genera un poquito más de debate en la actualidad. Entre las orientaciones afectivas-sexuales encontramos algunas que os voy a comentar ahora. Entre las más comunes estaría en primer lugar la heterosexualidad. Esto quiere decir que nos sentimos atraídas hacia una persona que es del sexo contrario al nuestro. Luego tendríamos también la homosexualidad, que quiere decir que nos sentimos atraídas hacia una persona de nuestro mismo sexo. También tendríamos en tercer lugar la bisexualidad, lo cual significa que nos atraen personas de ambos sexos o de ambos géneros. Por otro lado tendríamos la pansexualidad. Esto quiere decir que, pasando ya del sexo al género, nos pueden atraer personas que entran dentro de toda esta diversidad de géneros y que no necesariamente tienen que corresponderse con uno u otro sexo o con uno u otro género. Y por último tendríamos la sexualidad, que son personas que no sienten atracción física, sexual, emocional, hacia otras personas. Pero que esto no les supone ninguna frustración, no es algo que les haga sentir mal, que deseen y no puedan tenerlo. Dentro de esta categoría de asexualidad encontramos también la categoría de ser una persona demisexual. Lo cual significa que pueden no sentir deseo sexual hacia otra persona, pero sí deseo afectivo o de generar una relación más emocional. Bueno, algunas y algunas diréis, ¿por qué es necesaria esta educación en teoría de género? Pues es necesaria porque hoy día existe una diversidad sexual de género y de orientación afectivo-sexual que es una realidad. No me la estoy inventando yo ahora mismo aquí en este vídeo. Es una realidad y como tal merece ser contada y merece tener un espacio en el aula. Debido a que este espacio aportará a los alumnos y a las alumnas un clima de seguridad, de confianza y de crecimiento personal libre de estigma. Favoreciendo así una convivencia pacífica, empática y sana. Bueno, y diréis también, ¿de qué forma podemos conseguir estos objetivos a la hora de educar en la teoría de género? Pues en primer lugar yo diría que sumando siempre y nunca restando. Es decir, que todos los niños y todas las niñas puedan aportar al aula aquello que le apetezca, jugar con los juguetes que le apetezca, identificarse con los colores que le apetezca y nunca imponiendo ni nunca quitándoles nada. En segundo lugar, dándole una libertad de expresión que no le corte la gala. Es decir, los niños vienen al aula a construirse como personas en sociedad y nosotros y nosotras, como referentes hacia ello, debemos dejarles ese espacio, que crezcan en ese espacio y que se sientan libres de poder ser quienes quieran ser. Y en tercer lugar, dándoles este derecho a ser diferentes, no obligándoles a ser iguales. A continuación, de forma más práctica, os voy a dejar algunas actividades con las que podéis trabajar con alumnos y alumnas, tanto de infantil y primaria como de ESI y bachillerato, la teoría de género. Para infantil y primaria os voy a hacer dos propuestas fundamentales. La primera sería crear vuestro propio Gender Bread Person para el aula. Como veis aquí, lo podéis hacer con cartulinas de colores, con vuestras propias explicaciones, etc. Y en segundo lugar, lo que os propongo son cuentacuentos. Cuentacuentos. Es decir, cuentos que trabajen todos estos valores de género que os he comentado hasta ahora. En primer lugar, tendríamos el monstruo rosa, que trabaja el valor de la diferencia individual. Tendríamos también un puñado de botones, que trabaja la diversidad familiar. Ahora me llamo Luisa, que trabaja la identidad de género. Arturo y Clementina, donde se trabajan los estereotipos sexistas. Y también tendríamos Te quiero casi siempre, donde se trabaja la comprensión y la aceptación de las diferencias individuales. Para eso y bachillerato, lo que os propongo en esta ocasión es la creación de un taller audiovisual donde con los chavales se puedan visualizar diferentes cortos y después sin reflexiones sobre ellos. Tenemos en primer lugar en la azotea, que es un corto que trabaja la homosexualidad en la adolescencia. Tendríamos también la última virgen, que habla de la primera relación sexual, tanto a nivel individual como como es percibida por el grupo de iguales. Víctor XX, que trabaja todo este cambio, identidad de género, identidad sexual y lo que es la adolescencia trans. Tendríamos también Adri, que el tema de este corto es la primera menstruación en una chica. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!